Música 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 ¡Gracias! Música Tiene que ponerle corazón Tiene que ponerle corazón Tiene que ponerle corazón Pero mi madre no sé nadie que no pasó Tiene que ponerle corazón Mi abuelo me lo decía Tiene que ponerle corazón Con sabiduría, con sabiduría Tiene que ponerle corazón Y lo mataba con el son de trigo de fría Tiene que ponerle corazón Porque el chico fue el niquete del bosque Tiene que ponerle corazón Cuando el hombre lo decía Tiene que ponerle corazón Para tocar y bailar con el trigo de fría Tiene que ponerle corazón Para tocar y bailar con el trigo de fría Tiene que ponerle corazón Tiene que ponerle corazón Música Música Música